Agradecerle a los padres por confiar la educación de sus hijos en nuestras escuelas formoseñas porque sabemos que tenemos hermosas escuelas y por supuesto contando con colegas muy responsables y comprometidos con la educación. Cuéntenos acerca de las obras de refacción de la Delegación Solán, Casa Nueva. Si es así, bueno, tenemos, contarles de que la Delegación Solán cumple la función de ser el nexo entre las unidades educativas, trabajando codo a codo con las direcciones de educación inicial, primaria, secundaria, superior y los distintos espacios que tiene la Delegación Solán es el espacio donde hacemos las designaciones altas y bajas, novedades docentes donde cargamos esas designaciones para que el colega pueda cobrar, después, por supuesto, todo en red y el sector de expedientes, como así también la recepción de los docentes y, por supuesto, la impronta de poder estar codo a codo al lado de ellos para cualquier inquietud que ellos necesitan y poder llevar adelante la educación de sus niños. ¿En la Delegación Formosa está garantizado el normal comienzo de las clases en toda la jurisdicción? Por supuesto que sí, también es bueno destacar que nuestras escuelas formoseñas, nuestros alumnos reciben y siempre han recibido lo que es el servicio social nutricional, desayuno, almuerzo y merienda. Vaya un saludo afectuoso a cada uno de los docentes, muchos éxitos en este ciclo lectivo y, por supuesto, estamos para acompañar la gestión directiva y docente. Vaya un saludo afectuoso.